¿Tú sabes la diferencia entre un niño y una niña? ¿Sí? ¿Qué soy yo? Es una niña. ¿Y tú? Un niño. ¿Y qué te gusta jugar? Con mis juguetes. ¿Y tu hermano es un niño o una niña? Es un niño. ¿Y la abuela es una niña o un niño? Es una niña. Este es el semáforo. Este es el rojo para que pasen los enfermos caros. Y este es el amarillo. El amarillo es para que se cambia a rojo o a verde. Esta es una lenta. ¿Y el verde? Es para que pasen los caros, no la gente. Ok. Observa los objetos, su forma, su tamaño y color. Ordenanos. Este es azul y tiene la misma tamaño. Y este también tiene la misma tamaño. Y así, también tiene la misma tamaño. ¿Y la copa? ¿Cuál tiene la misma tamaño? Ordena la copa. Tengo que ordenarlo. ¿Qué me va a matar a media hora ordenando eso? ¿Qué me va a matar a la copa? ¿Viste? Muy bien, Tiago. ¿Ellas son de la misma forma? Sí. ¿Y son del mismo color? No. ¿Qué color están? Estos son los azules y estos son los locos. Ah, muy bien. Tiago, ordena aquí colores de tamaño. ¿Son del mismo color? No. Las copas, las copas. Ah, sí. ¿Son del mismo color? Sí. Sí, ¿verdad? Ordena según cuál es la grande, cuál es la mediana y cuáles son las pequeñas. Estas son. ¿Pequeñas? Sí, eso. ¿Y esta? Sí, eso. Las medianas. ¿Y esta? Es más grande. Muy bien, Tiago. Te felicito. Olegante muy bien. Esta línea verde, ¿qué es? Es la horizontal. ¿Y esta? La vertical. ¿Y aquí en el cuadrado? Este es el horizontal y esta es la vertical. Ok. El porte. El porte. Primero, agárrate. Agárrate la cintura. Uno. Dos. Tres. Después corre, 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 corre. Ahora tócate la pierna, tócate la pierna, así. Ahora un pie adelante, un pie adelante, un pie adelante, y uno atrás, y uno, dos, y tres. Ejercicio. Ok. ¿Qué estás alzando? ¿Pesas? Sí, estás pesado. ¿Estás pesado? ¿Estás muy pesado? Creo que le voy a parecer fuerte. ¿Vas a parecer fuerte? Sí. ¿El ejercicio es para poder ser fuerte? Sí. ¿Y para? Sí. Para verte los músculos. ¿Y estar saludable? Sí. Sí.